Gracias, muy buenos días. Interrumpimos la programación de Canal 11 para trasladarle información importante. Es que la unidad móvil de T13 Noticias se encuentra en estos momentos ubicada en Barça, en la Villanueva, en donde específicamente en la Escuela Nacional Central de Agricultura se registra esta mañana una manifestación más. Se trata de alrededor de 380 estudiantes de este centro escolar que han ocupado con los rostros cubiertos las instalaciones de la misma y exigen la destitución o la renuncia inmediata del director de este centro escolar. Cabe hacer mención que los inconformes han bloqueado el acceso principal a esta escuela, por lo que ningún profesor y ninguna autoridad ha podido ingresar a este centro escolar. Dentro de las peticiones también se encuentra el despido o la destitución de dos profesores de diferentes áreas, ya que según indican han incurrido en algunas anomalías que como estudiantes han detectado y que son toleradas, según la denuncia de los inconformes, por las autoridades de esta entidad. Según se ha dado a conocer, estas anomalías han afectado la excelencia académica de este centro escolar y también están solicitando un diálogo con autoridades. Ya se ha hecho presente a este lugar el presidente del Consejo Directivo, Tomás Padilla, quien ha manifestado que este mismo día se estará reuniendo al Consejo Directivo de la escuela para poder analizar el pliego de peticiones. Este pliego de peticiones le será entregado a las 11 menos 10 de esta mañana para luego a las 11 de la mañana reunirse con el Consejo Directivo en donde estará dando a conocer las exigencias de los estudiantes que esta mañana han tomado estas medidas. De hecho, la ocupación de la escuela han impedido que las actividades se desarrollen con total normalidad. Según los inconformes, también existen algunas anomalías en el proceso de selección de los estudiantes que ingresan a este centro de estudios y también no se les toma en cuenta las opiniones de los estudiantes. Según los inconformes, las opiniones de los estudiantes no son escuchadas por el Consejo Directivo de esta entidad por medio del representante estudiantil que es electo de manera democrática. Gracias.